Muy buenas tardes amigos y amigas del canal Puerto del Cura Vamos a resolver por aquí unas pequeñas dudas que nos estáis preguntando sobre cuándo podéis empezar a injertar Bueno, para injertar de yema viva no hay una fecha concreta no hay una fecha concreta sino que tenemos que ver que el cono vegetativo de la planta que va a servir para hacer el injerto esté ya en condiciones que cuando saquemos nuestro escudete, nuestra yema salga con el cono vegetativo completo, que no se haya movido que no sufra el más mínimo movimiento porque si sufre cualquier movimiento al final la yema se va a malograr y bueno, a partir de ya hay variedades que ya están la madera está ya en condiciones y se puede empezar algunas variedades de albaricoque por ejemplo se pueden empezar ya a partir de esta semana, la semana que viene hay variedades de paraguayo y de melocotón un poquito más tardías y de nestarina que ahora mismo todavía los chupones que han generado en este movimiento de primavera todavía no están con la madurez suficiente como para poder injertar con ellos también es verdad que me preguntáis si se puede injertar de púa creo que ya lo dije en ocasión yo en primavera y en verano no he injertado de púa sí, injerté una vez aquí una prueba y funcionó pero no es una injerta que a mí me guste no es una injerta que yo crea que me va a poder dar buenos resultados entonces cuando voy a hacer una prueba en mi casa pues bueno, pues la hago y ya está y no pasa nada pero cuando vamos a injertar a terceros nosotros siempre injertamos de yema viva injertamos de yema viva porque vamos a lo seguro sabemos el resultado que nos va a dar entre comillas porque ya os digo siempre lo mismo aquella persona que vaya a injertarte y te diga que te asegura la injerta no te está mintiendo pero no te está diciendo la verdad o te está diciendo la verdad si después te va a reinjertar no conozco a ningún injertador que le agarran todas las yemas de hecho, yo esta mañana he estado después de estar viendo el tema de la plantación del albaricoque he estado en un vivero y bueno, he ido a ver mi árboles y se ha perdido muchísima injerta y son profesionales que están todos los días injertando de microinjerto allí en taller y tal entonces, hay veces que se conjugan muchísimas cosas y bueno, pues los injertos no dan de sí entonces, pues bueno, quería aclararos esta pequeña duda de que mucha gente que nos está diciendo si le podemos enviar plantas sí, claro que podemos enviar plantas pero en su momento o sea, hemos enviado plantas de cítrico que ahora mismo está en su punto para injertar pero también es cierto que las personas que necesitáis plantas de albaricoque, de melototas, de nestalino, paraguayo y a la vez también necesitéis de cítrico no tened prisa porque el cítrico lo podéis estar injertando hasta junio sin ningún tipo de problema junio, julio nosotros no hemos metido hasta julio injertando es verdad que cuando hace más calor pues bueno, es más complicado porque el árbol se deshidrata más y tal pero no suelen fallar las chapas en los cítricos no es una cosa que dé problemas la injerta del cítrico es una injerta bastante sencilla veo más complicada la injerta en los frutales pero vamos, eso ya va en función del punto de vista de cada uno ¿de acuerdo? entonces, pues bueno, deciros que eso que no tengáis prisa y si vais a injertar como me lo preguntáis muchas veces lo vuelvo a repetir injerta de yema viva ahora de yema dormida en septiembre y de estaquilla en febrero y bueno, un poco más os me queda decir un punto si vais a injertar de yema viva procurar dejar lo que es la yema al descubierto pero debéis saber que tenéis que tratarla con uniceticida para que no la pique la mosca si la tapáis por completo nosotros la tapamos por completo no tenéis problemas de tener que tratar para la mosca ni para el gusano ni para nada ¿vale? pero sí que tenéis que estar pendientes de quitar los plásticos darle una revisión a los 8 o 10 días para ver si ha habido movimiento en la yema y ya podéis quitar el plástico para que no se vaya a cocer ahí de hecho, también es verdad que os he dicho muchas veces que tiene la capacidad la yema de cruzar el plástico o sea, no tiene ningún problema la yema en cruzar el plástico ya os lo aseguro de hecho, cuando hagamos aquí algún injerto que queremos hacer vamos a dejar algún plástico sin quitar para que veáis la capacidad como la yema pasa el plástico por las juntas de donde se lía y aquí hablando con vosotros ahora mismo estoy viendo algo que me sorprende tremendamente una cereza en mis cerezas ¡qué maravilla! bueno, pues aquí está la única cereza salvo una que me comí por ahí fuera es la única cereza que he visto en los 16 cerezas que tenemos bueno, ¡qué cosechón! madre mía si no fuera por ahí no, esto ya estaba arrancado hace tiempo pues nada nos vamos a poner a quitar estas matas porque vamos a arrancar estas patatas si no pasa nada mañana pero bueno, eso lo haremos en otro vídeo pero antes de irme una curiosidad que me llama mucho la atención una curiosidad que me llama la atención ya os digo que yo procuro procuro invertir mucho tiempo en las personas que siguen este canal procuro leerme todos los comentarios o por lo menos intentarlo porque es difícil, ¿eh? soy mucho como os decía es que no han llamado por teléfono esta tarde llevamos una tarde de teléfono buena os decía que hay cosas que te llaman me dan mucha, no sé te causan curiosidad y en este caso es el comentario de un seguidor o no sé si es seguidor o un espontáneo que se ha tirado el ruedo está Antonio, no sé qué que nos dice ¿te crees que nos vas a sacar envidia? o no me das envidia con tu albaricoquero porque yo tengo tres cartas rochas bueno ¿y quién hace aquí los vídeos para dar envidia a nadie? nosotros los vídeos lo hacemos para mostrar lo que tenemos en el huerto para aconsejar sobre lo que sabemos y a las personas que nos preguntan y poco más o sea, no sé ese comentario es del absurdo no se ha cuento de que viene pero bueno, vamos aquí cada uno comenta lo que quiere tú tienes tres cartas rochas y yo tengo en la despensa un bote que pone melocotón a la almiba pero vamos que no me das envidia que tengas tres cartas rochas ni mucho menos ni he puesto yo mi albaricoquero para darte envidia a ti particularmente o sea que no y lo de que manda huevos que alguien pueda tener un albaricoquero en un piso si tuvieses un poquito de comprensión lectora y estuvieses atento a los vídeos entendería que decimos todo aquel que puede tenga un huerto o un pequeño jardín le aconsejo que tenga esta variedad albaricoque porque está muy bueno pero bueno que son anécdotas que pasan supongo que esto pasa en todos los canales porque al final estas son cosas que me hacen hasta gracia en fin que nada que aquí os dejo este vídeo vamos a empezar a quitar las matas de las patatas porque queremos arrancarlas estas son las que hemos tratado en ecológico sin ningún tipo de químico salvo el cobre y la que le hemos echado y vamos a ver como como nos salen ya las matas están muertas y vamos a quitarlas nos vemos en el próximo vídeo disfrutar y bueno Antonio que disfrutes de tus tres altas rochas que envidia no nos das pero que nosotros tampoco te queremos dar envidia a ti ninguna nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo